Este próximo fin de semana se realizará el Buen Fin y serán cerca de 100 empresas las que participen en este evento que también se realizará en Tuxtepec. Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco estará al pendiente vigilando que las tiendas realmente den descuentos y no engañen a los consumidores. Así lo informó el encargado de la Profeco en Tuxtepec, Bernardino Jiménez Jiménez. En el asunto de los descuentos, cuando realmente no se aplica, nosotros sí es algo, una alerta que puede estar por ahí. Nosotros lo que vimos el año pasado, ahora sí que lo que se comentó de la ciudadanía, es que realmente los descuentos no se aplican al 100%. Esa es una, y la otra es que entendemos que es una estrategia mediática como mercadotecnia, de sacar los productos que muchas veces están rezagados. Por lo que hizo un exhorto a las tiendas que van a participar a que oferten productos de buena calidad y de temporada, y que no haya anuncios viciosos en los comercios. Sobre todo, pues, este, que realmente nosotros como Profeco, en lo que nos marca, pues, la ley es, este, de que no existan los anuncios viciosos en ese asunto, si, este, de que digan que, este, un lugar donde que se anuncie, por ejemplo, que hay, este, el descuento, y cuando entras, este, este, realmente no encuentras ese producto que está, este, se está ofertando. Realmente, este, hay, pero otros productos, ¿no? Entonces, este, sinceramente es un anuncio vicioso, y si, este, y si es un, este, es un elemento que, este, que sí procede, pues, a la queja, ¿no? De que realmente nosotros podamos intervenir y, este, ahora sí que verificar el establecimiento. Ante eso, recomendó a los ciudadanos que sientan que han sido violados sus derechos a que acuden a la oficina de la Profeco. Solamente, este, aquí la, ahora sí que el exhorto que se le hace, pues, verificar, ¿no?, que el producto esté en buen estado y, este, y realmente, este, pues, que esté satisfecho en el momento de comprarlo, ¿no? Y, pues, por cualquier cosa, pues, nosotros estaremos al pendiente, ¿no?, por cualquier, este, queja que se pudiera presentar, este, como dependencia y, este, y asistir, ¿no?, al lugar donde, pues, este, se esté realizando la, dicha queja, ¿no? Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias. 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 Gracias.